...de la nación del niño, el primo al mando a los milores que tome el niño. Aarón, hijo de la gracia, yo ministro de Jesucristo y de su palabra. Te dedico y te consagro a Dios. Que Dios haga resplandecer sobre ti su rostro, te bendiga y te guarde, te permita crecer sano y lleno de gracia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, haga de ti un hombre de bien. Que sea luz para muchos que están en tinieblas. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre ti todos los días de tu vida. Te bendiga y te guarde, y haga de ti un siervo de Dios. Por Jesucristo el Señor. Amén y Amén. Encomendamos tanto a los padres como a la iglesia, el cuidado y educación de este. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video